Hola de nuevo, soy Estefania. Aquí estamos con nuestro patrón ya cortadito, ¿vale? Espero que os haya salido bien vuestro patrón con mis indicaciones anteriores, ¿vale? Tenemos aquí el patrón cortadito, espalda y delantero. Tenemos la cinta métrica, el jaboncillo, las tijeras y los alfileres para sujetar la tela. La tela tiene que estar ya lavadita, ¿vale? y planchadita, por si acaso lo encoge hay que lavarla antes. Entonces lo primero que vamos a hacer ya terminando todos los materiales es colocar el patrón en la tela. Entonces, como yo voy a querer una blusita sencillita, sin costura en la parte de los centros, tengo que poner el patrón con dos romos. Entonces, ¿qué hacemos? El tejido tiene que estar unido derecho con derecho, ¿vale? Los orillos juntos. Ya lo hemos visto anteriormente con el pantalón, ¿vale? Comprobando que aquí no tenga pata, la parte del centro del lomo que no me haga pata. Eso también lo hemos visto en clase. ¿Vale? Entonces, juntando los orillos me voy a la parte de la doblez. Me marco el centro con un alfiler. Así. Y entonces ahora me voy a encontrar el orillo con la parte del alfiler. Un lado. Así. Un lado. Pincho. Otro lado. Y pincho. Ahí. Y el otro lado igual, ¿vale? El delantero para adentro. Tener cuidado con la tela que cojáis, porque si tiene dilación, si tiene flores o rayas, os aconsejo primero una tela lisita. Con caída como esta, que esta es un tipo viscosa. No es viscosa, pero es tipo viscosa. Un crespón que también tiene caída. Y lo puedes encontrar con estampados que no tengan forma, o sea, la dirección. Lo puedes encontrar también en tela lisa, ¿vale? Un ardor, un papelín. ¿Vale? Así que tenemos las dos partes iguales. Entonces ahora cogemos el patrón. Y ponemos el lomo, la parte recta, pegadito ahí. A la primera doblez. Dejamos aquí una distancia. No lo subimos mucho para la costura. Este patrón, vosotros habréis hecho hasta la parte de la cintura. Yo lo que he hecho es añadir la falda, para que me quede más larguita, porque si no me quedaría aquí, me quedaría muy súper corta. Vale, entonces, si queréis alargarlo, tenéis que poner encima vuestra falda. El patrón base de la falda. Lo ponéis encima aquí, lo colocáis. Da igual que no coincidáis las pinzas, porque no vamos a utilizar ahora las pinzas. Vamos a hacer una blusita, sin pinzas, amplia. Que nos quede suertecita. Ahora para el verano. Que ya cuando salgamos, pase el verano. Pues ahí. Y ahora El delante de igual. Aquí que nos sobre como un dedito para la parte de arriba. Aquí. Vamos a afiletearlo. En la espalda he hecho lo mismo. En la parte de la cintura, que la tenemos nosotros. Es en el patrón. ¿Veis? Tenéis que añadirle la parte de la espalda. Bueno. Si no añadís la parte de la espalda, porque es de pereza o lo que sea, Pues lo que hacéis es mediros Desde vuestra cintura, 18 centímetros, más o menos. Que quedaría bajando hasta la cadera. ¿Vale? Entonces, medís 18 centímetros de largo y de ancho la cuarta parte de la cadera. ¿Vale? Si yo tengo de cadera 100 100, lo doblo a la mitad. Y esa mitad se dobla a continuación. Y ya me sale la cuarta parte. Es muy fácil con la cinta métrica. ¿Vale? Y ya me sale la cuarta parte. Pues esa cuarta parte me la coloco aquí. Tanto aquí, a mis 18 centímetros de cintura, como aquí. Entonces, 18 centímetros es una talla... Es una medida estándar. ¿Vale? Lo colocaría ahí. ¿Sí? Bueno, una vez que lo tengamos todo alfileteado, bien colocadito, voy a pasar a marcar alrededor del patrón y después le voy a añadir la póstula. ¿Vale? Lo vamos a preparar. Bueno, ya está cortadito. Entonces, ahora tenemos que pasar hilo flojos por la marca interior. Todo. La parte de la espalda y toda la parte delantera. ¿Vale? Esta marquita de aquí es el indicativo que tiene que coincidir con la parte de la manga. En el caso de que la pongamos manga. Como no hemos aprendido todavía lo que es la manga, como hace el patrón y es más complicadito, lo que la vamos a hacer es sin manga. ¿Vale? Vamos a hacer una hilo sin manga. Si queremos manga, pues lo que podemos hacer es sacar una manga de una camiseta que tengamos nosotras por casa. Más adelante os indicaré cómo hacerlo, cómo sacar el patrón de una manga que nos quede bien para incorporarla al patrón. ¿Vale? Venga, vamos a pasar hilo flojos y a continuar. Venga, vamos a pasar hilo flojos y a continuar.